Concernados se encuentran los habitantes del municipio de Fortul por el asesinato de un joven al parecer por tres personas de nacionalidad venezolana. El cuerpo fue encontrado enterrado en una habitación de su vivienda. Este es el joven quien fue asesinado al parecer por tres sujetos de nacionalidad venezolana en el municipio de Fortul. Su cuerpo fue encontrado enterrado dentro de una de las habitaciones que construía en su vivienda en este municipio. Sí señor, efectivamente. En horas de la tarde del día de ayer nos informa la comunidad sobre un macabro hallazgo en una vivienda, una vivienda en construcción. Se encontraba el piso que estaba recién hecho con unas abolladuras, por decirlo así. En ese piso la familia que ansiosamente buscaba a ese caballero durante dos días va y encuentra ese lugar por sus propios medios con ayuda de los vecinos, escarban. No informaron pues a las autoridades a tiempo, se le informa a las autoridades cuando ya estaba el cuerpo extraído de ahí, de ese lugar. El inspector de policía realiza el respectivo acordonamiento, hace el respectivo procedimiento y inmediatamente se le informa a las autoridades sobre el hallazgo de sin vida del cuerpo del muchacho. El secretario de gobierno del municipio de Fortul, Orlando Hurtado, manifestó que las autoridades siguen investigando quién pudo cometer este homicidio. Eso es materia de investigación, materia de investigación por parte de las autoridades locales y estamos esperando los resultados de esa investigación, pues usted sabe que no podemos hacer eco a lo que está en los medios masivos de comunicación como redes sociales. El funcionario aseguró que en el municipio de Arauca también se presentó un mismo hecho hace varios años. De conocimiento acá de esa administración no, solo tenemos conocimiento de un mismo modus operandi, hace unos par de años aquí en la ciudad de Arauca, también en la invasión en Medio Horizonte, donde un adulto mayor fue también asesinado bajo la misma modalidad. Por el momento se desconoce quién pudo haber cometido este asesinato contra este joven del municipio de Fortul. Las versiones que yo les puedo dar aquí son coloquiales, las autoridades como tal serán las que en su momento darán este pronunciamiento, pero lo que afirman los habitantes o los vecinos era que él tenía la compañía de tres personas que lo acompañaban ahí para hacer su tipo de trabajo, lo que estaban haciendo ahí. La administración municipal de Fortul le hizo un llamado a la comunidad para que investiguen a quienes contratan para trabajar. Sí, a tener cuidado, a tener cuidado con quien conviven, a tener cuidado a quien contratan. Por favor, buscar referencias, buscar referencias, eso es muy importante cuando se hace un proceso de selección. Eso es algo muy determinante cuando se dan esos casos y eso es una medida de prevención como tal. Nosotros como administración municipal, en cabeza del alcalde Javier Cabrera, le estamos brindando todo el acompañamiento a la familia del joven fallecido. Al parecer, las tres personas que elaboraban en esta obra de construcción del joven son de nacionalidad venezolana.